Gran respuesta del público tuvo la primera colecta pública en favor de los bomberos organizado por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Niños, jóvenes, padres de familia, autoridades, regidores y empresas colaboraron con la noble causa. Unos lo hicieron a través del Camino del Sol que se formó por los alrededores de la Plaza de Armas, otros lo hicieron a través de las latas colectoras, mientras que otros simplemente se comprometieron a padrinar los carros malogrados para hacerlos arreglar. Es un niño el que ha traído su chanchito para que nosotros lo entreguemos a los bomberos. Ese niño merece todo nuestro reconocimiento, nuestro aplauso, porque ese niño va a ser grande entre los grandes cuando tenga la edad de cada uno de nosotros. Por eso queremos reconocer en ese niño este gesto. El chanchito está totalmente lleno y dice, esto es para mis bomberos, para mis bomberos que van a apagar el fuego de todos los incendios. Así que el día de hoy hemos traído un donativo ascendente a 6.500 soles, que es una colecta de los trabajadores, funcionarios. ¿Cuánto es el mes de dieta, señor alcalde? 2.200 soles. 2.200 soles. El regidor Cucalón. ¿Y ahora qué va a pasar con el regidor Muñoz? Sin embargo, el que se ganó el cariño y admiración del público fue este niño que hizo entrega de todos sus ahorros guardados en su chanchito, acto que fue tomado como un ejemplo de colaboración y solidaridad. Gracias a la equipa por su colaboración. Gracias. Es un niño el que ha traído su chanchito para que nosotros lo entreguemos a los bomberos. Ese niño merece todo nuestro reconocimiento, nuestro aplauso, porque ese niño va a ser grande entre los grandes cuando tenga la edad de cada uno de nosotros. Durante el sábado se presentó diferentes actividades artísticas, deportivas, además que los bomberos hicieron una demostración de su trabajo, mientras que la población iba colaborando con los hombres de rojo, incluso hasta horas de la noche. Finalmente se hizo el conteo logrando obtener un monto superior a los 170.000 soles. El público pidió que la colecta se repita el próximo año, mientras que el comandante Jorge Martínez, jefe regional de la compañía de bomberos de Arequipa, agradeció la colaboración de todos. El presupuesto que nos manda el Estado es de 12.000 soles. Somos 11 compañías de bomberos. Le toca cada uno a 1.000 soles. De ahí tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono y tienen que sacar para poder tener su gente de guardia nocturna, sus víveres y para el almuerzo. Si no, no alcanza. ¿Cómo arreglamos los carros? Con la ayuda que ustedes nos van a dar. Ya tenemos hasta el próximo año que no se nos malogre un carro. Muchas gracias a todos ustedes por favor.